Hola amigos y amigas de Youtube, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en otro vídeo más del Dead Island y nada, vamos a seguir pues justo donde lo dejamos. A ver, tenemos que ir por aquí. Esta no sé, me he parado a verla un poquito a esta y al otro y están por ahí dando vueltas y no están haciendo nada, así que vamos a irnos por aquí. Y como siempre, vamos a investigar, siempre pateando todos los cadáveres, como siempre, no va a cambiar nada. Nos comemos esto que nos falta, bueno, bebemos. Nos falta un pelín de vida. Y ahí hay cosillas, mira, podemos entrar por el tejado. Vale, a ver. A ver esta casa, a ver si podemos entrar. Esto sí que no necesito la patada, ¿no? Y creo que no, porque esta es la puerta de entrada. Vale, no. Esto es inaccesible. Y este, vale. Recordad pues que los dólares nos sirven para reparar las armas. Mira, mira, engranajes. Y lo que encontremos de engranajes y estas cosillas pues nos servirán para... Oh, un tablón con clavos, esto mola. Pues nos servirán para meter mejoras en un futuro y de todo. Ya sabéis, pues que los que hayáis visto Dead Island 1, que las mejoras molan. Molan mucho y se pueden hacer muchas cosillas. Así que espero que este Dead Island no nos decepcione. Uepa, cuidado. A ver, 13 dólares. He querido entrar aquí por si, yo que sé, saliera... Mira, 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 mira. No podemos usarla, pero es que da igual. Un botequín... Oh, puño americano. Y nuestra primera grabación. Qué putada. No han puesto subtítulos para esto tampoco. Qué putadón. Bueno, pues a ver. Yo creo que iremos con el puño americano. Quitaremos los cócteles Molotov. Y a ver si desbloqueamos ya estas ranuras. Supongo que se hacían las habilidades, ¿no? En supervivencia. Aquí está, bolsillos más grandes. Nos pondremos esto... Porque yo quiero utilizar armas cuerpo a cuerpo. Aparte, este tío va mejor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vale, me estaba rayando un poquito el sonido de fondo de la grabación y... Y estar por aquí porque... Porque escuchaba zombies y obviamente eran los ruidos de la grabación. Por aquí no es. Soy muy consciente, pero es que quiero... Echar un vistazo. Y mira, parece que por aquí podemos trepar, pero no sé. Antes de aventurarme por la selva, perderme y que me mate una... Una culebra zombie. Será mejor que nos vayamos al campamento. Y nos dejamos estar de líos. ¿Acaba de desaparecer el cadáver de aquí? Espero que no se levanten. Después de matarlos y... Y muten en plan Resident Evil. Que para los que no lo sepan, en Resident Evil cuando a veces... Cuando le cortabas la cabeza a un zombie... Salía como una especie de tentáculo y... Y joder. Y era peor. Era mucho peor. Mira, paraíso. Sí, paraíso. Claro, por supuesto. Este tiene cara de levantarse. Ah, pues no. Me he equivocado, gente. No se levantaba, ¿no? Ostras. Ahí hay bastantes zombies, ¿eh? Puño americano. Va, con un par, venga. Asegurémonos de los que están en el suelo... Siguen en el suelo. Cuidado que vienen todos a por mí, ¿eh? ¡Coño! Los puños americanos los han hecho mejor, ¿eh? Se nota. ¡Coño! ¿Todavía hay más? ¿Todavía hay más? Vamos a cambiar, porque si no... Vale, esta está bien. Vale, ya está. Es que escuchaba a alguien decir ahí a Youda y no veía a nadie. Por cierto, esta arma cuando la hemos robado ha sido la que hemos cogido. Creo que sí. Mira, negociar. Armas blancas. ¡Oh, Dios mío! No, no, no. No quiero esto. A ver el machete. ¡Oh! Madre mía. Ya tenemos un machete con nuestro nombre aquí. Pero recordad que cuando nos descuidemos ya no estará ahí. A ver, los puños americanos molan. Vamos a decir la verdad. Molan, pero no... Pero no... Pero no. O sea, no acaban de convencerme. Mira, tenemos que hablar con esta. Vamos. Vale, podremos guardar las cosas aquí en el almacén con este tío. A ver estos dos. A ver, ¿cómo se llama esta? Chimamanda. Robert. Es que Chimamanda... ¿Yo qué quieres que te diga? Un hombre un tanto extraño. A ver a Trevor qué le pasa. ¡Oh, Dios mío! Pensaba que nos fuimos. ¿De dónde viste tú? No es importante. Lo que es importante es cerrar este lugar. Empezar con la pared. Es el punto más fuerte en nuestras defensas. No me estás diciendo nada que no lo sé. La pared es nuestro punto más fuerte. Tenemos algunas defensas. Quizás asegurando las otras entrancias les alargará. Pero no necesito a ti para ponerlas arriba. ¿Puedes ganar una mano? Ah, mira. Sale esto ahora nuevo. Pistola de clavos. Me refiero a la interfaz al coger las misiones. Por si no os acordáis, nosotros antes cogíamos las misiones como con una nota. Un papel. Y ahí ponían las recompensas, los objetivos y la dificultad también. Y aquí te lo enseñan calaveras. Puntos de experiencia a los que te da. La recompensa. No está mal. Quizás más tarde. Empezar ahora. Esto es muy fácil. Simplemente tenemos que coger las vallas estas y ponerlas donde nos dicen. Y supongo que lo difícil será aguantar. Supongo que ahora nos vendrán oleadas y de todo. De zombies, claro. No van a venir oleadas de unicornios. Vamos a colocar aquí esto. Y por cierto, he bajado el volumen un poquito del juego porque noté que estaba un poquillo alto en el anterior capítulo. Y si lo he bajado demasiado, pues simplemente me lo decís y ya está. Y esta arma es la mejor que tenemos, así que la utilizaremos menos. Que ya sabéis, pues que me gusta guardar las armas por si sale un rival muy fuerte o cualquier historia. Ya que hemos subido de nivel, vamos a meterle caña a las ranuras que necesitamos más. No es para esto. Las ranuras, tío. Venga ya. ¿Y dónde era? Yo pensaba que era aquí. Aumenta el aumento de ranuras de mochila, claro. Pero aquí no ha aumentado. Inventario, varios... A ver... Diseños... Mira, tenemos aquí el texto. Ostras, pues gente, mirad. Aquí lo tenéis. Si lo queréis leer, pues le metéis un pausazo y lo leéis. La verdad es que... Es que mola, sinceramente, lo de las cintas y de todo. Yo después me lo leeré porque no me voy a poner aquí ahora en plan... En plan locura extrema aquí a leer. Y todos esperando a que avance en la historia o algo. Pero no tenemos mejores armas, sinceramente. Así que nos vamos a apañar con lo que tenemos. ¿Y ahora qué? Ya está, ¿no? Ah, vale. Ya vienen. Pues venga, va. Ostras. Sí que vienen, ¿no? Un segundo. Por el puente será más importante porque... Detrás de nosotros tenemos vallas, pero aquí no. Parece que no vienen más. No sé. Ah, sí, mira, mira, míralos. Como que no vienen, ¿sabes? Con los puños lo veo complicado. Ya tenemos suficiente furia. Vámonos para allá. Mira, ya han entrado. ¿No puedo esprimitar? ¿Cómo estoy así? Ah, mira, ya me han entrado la pistola. A ver. ¿Pero qué me estás contando si le he dado? Es que ya empezamos, gente. No puedo hacer nada. O sea... Vuelo el puente. Bueno. Es que, tío, le he dado dos veces a los barriles. Y no han reventado. Yo no sé qué mierda de... De pistola me habéis dado. Ah, no, iba a decir yo. Espérate, porque ahora... ¡Hala! Tomar por culo. Casi reviento yo, pero ya está. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Por un segundo pensé que había fracasado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí, colonel? ¿Qué ha pasado aquí, colonel? El rumor es que están tratando de weaponizar esta plaga por uso como una biotecina. Sería inmune, mi opinión es que tu sangre es esencial para sus investigaciones. ¿Tú sabías esto, pero no hiciste nada para los detener? Yo soy un soldado. Yo sigo las órdenas. Bueno, soldado, aquí hay una órdena para ti. ¡Va a ti mismo! Justo, escucha. Yo puedo ayudarte. Hay una de las militares en Henderson, y sé que el comandante. Hay comida, agua, armas y un camino de esta isla. La última vez que nos confiamos en el ejército, nos dejaron en un caj. Mira, entiendo cómo te sientes, pero no tenemos mucho tiempo aquí. Esta isla... ... ... ... ... Sí, escuchamos esa misma historia en Benoit. No hay una bomba que cae en el aire. ¿Tienes seguro de eso? Esto explica todo el tráfico de aire recientemente. Los disparos están viajando con crates de equipos. Eso es. Ellos tienen que cubrir lo que hicieron aquí. Y una vez que estén evacuando la isla... ¿Están deslizando una bomba? Escucha, me confío a este asesco a lo largo de lo que puedo meter. Pero si lo que está diciendo es verdad, deberíamos escuchar. Tenemos que salir de esta isla de la isla. ¡Fuck! Bueno, pues parece que habrá que confiar en este. ¿Y los zombies han desaparecido ya? Yo qué sé. He disparado dos veces a los barriles y no han explotado. Pues al final me he tenido que acercar ahí a Mele y reventarlo de un tiro. A ver, mejora las defensas del campamento. Supongo que sí. Ah, mira, y nos darán modificación de rayo. Vale, pues vamos a empezar por esta. Espérate. Negociar. Ah, vale. De acuerdo, pues nada. De momento nada. Con estas armas nos apañamos. Lo que quiero ahora yo es repararlas. Ah, mira, que nos dé las recompensas, ¿verdad? Dame la pistola. Armas pesadas. Y aquí mirad. Han metido bastantes categorías ahora de armas y de todo. Porre, policía. Lo que pasa es que no tenemos dinero, tío. Mira, mira, espérate. Que aquí creo que está el... Podríamos vender los cópteles Molotov, ya que no los voy a usar prácticamente apenas. Bueno, algunos sí que usaré, pero vamos. Oh, Dios mío. Menos mal que hemos entrado en la tienda. Por eso es importante investigar. Mira, una postal. Ahora le echaremos un ojo. Bebida energética. De acuerdo. Y aquí tenemos otra misión. Vamos a cogerlas todas. Pues venga. Quizá más tarde. ¿Así lo doy o quizá más tarde? Vale, hay que darle a... Hay que darle a empezar ahora para que nos cuente. Vale, vamos a coger todas las misiones. Ya os digo, no sé si haremos todas, todas, todas las secundarias. Pero... Intentaremos hacer algunas. A ver... Vale, ya no hay más misiones. Es que no he cogido la de esta porque creo que es la principal ya. No hay más tarde, ¿verdad? No hay más misiones, ¿verdad? No hay más misiones, ¿verdad? No es importante, voy a lidiar con esto. Eso no va a causar ningún problema para el resto de nosotros, ¿verdad? Tenemos suficiente para preocuparnos. Como dije, voy a lidiar con esto. Solo dime cómo llegar a Henderson. La jungla ha desplazado de los monsoons, así que creo que el único camino es por el mar. Uno de los otros chicos aquí es de Halai, y él dice que es un valladero de pesca. Deberían todavía tener barcos. Una vez que llegas uno de ellos, no debería ser difícil llegar a Henderson. ¿Cuándo te quedas? Pues nos vamos ya. ¡Uh, garrote! Bueno, de acuerdo. Vale, a ver, entonces, misiones. Tenemos de secundarias, regalo del cielo y electrizante. Vamos a empezar electrizante. Y si estáis escuchando, pues, como son ruidos de fondo, pues son mis vecinos que como siempre están dando por culo. Si es que en todos los vídeos dan por culo. Ah, vale, hemos de saltar esto. Lo he visto un poco tarde, se ha notado, ¿no? A ver, ahí hay una bandera de estas, y cuando hay una bandera de estas es que hay alguien en peligro. Mira eso, a patadas les sacamos un montón. Tío, el cuchillo lo odio. Pero literalmente. Odio el cuchillo a muerte. Y mira que son buenos, ¿eh? Lo que pasa es que clavan el cuchillo de una forma... La clavan... Clavan el cuchillo así hacia adelante, que no... Que no me gusta. Pues me estoy enganchando con esto. Si queremos hacerlo en modo seguro, patada y matamos. Muérete. Ahora los zombies como que se levantan más fácilmente y todo eso. Vale, ya tenemos el coche. Espérate, que este es seguro que se mueve. Ah, pues no. Vamos a recuperarnos lo que podamos. Mira, una batería. Creo que necesitábamos baterías para ella. Guía de la isla. Vamos a echar un vistazo a los coleccionables en un momentito. Mira, aquí nos sale... Vale... San B, nueva misión disponible. Deobomba. Dale tres cajas de tornillos a San B. Ay, mire, podemos hacer... Ay, podemos mejorar a nuestro grupo. Mirad esto. Guau. Madre mía, pues tenemos una burrada de cosas que hacer. Yo, es lo que os digo, haremos algunas misiones así al principio, pero... Pero vamos. No nos vamos a poner aquí a... A hacerlo todo, todo. Aquí tenéis el campamento de supervivencia paraíso. Una de las guías coleccionables, vamos. Bueno, bueno... Joder, tío. No me dejáis ni leer. Tranquilo. Madre mía. Espera, ¿dónde vas? Tienes un coche aquí y te vas corriendo. No es muy inteligente. ¿No puedo subir? Ah, vale. Voy a decir yo, ¿cómo que no puedo, loco? ¿Qué me tienen? ¿Que dar permiso? Madre mía. No me hacen faltar instrucciones, no. Ya sé cómo funciona esto. Soy malo conduciendo, eso hay que decirlo, pero... La guía ya me la he visto. Vale. Ué, es aquí. ¡Hala! ¿Ya la he matado? Joder, si solo la he rozado. Bueno... Vamos a atropellar a estos. No quiero bajar del coche todavía porque estoy un poco cagado. Bueno. Con esto sobra ya. Vámonos para abajo. Veas cómo me pega todavía. Ah, tiene un cuchillo. Joder, sí que tarda en recuperársela. Vale, se me ha roto el arma yo aquí haciendo el tonto. Me gusta cómo han hecho los puñetazos. Espérate. Lo vamos a sustituir por este. Ya tenemos cuchillo y venga, va. Vamos a hacer esta misión. Este está muerto. Y a ver... Este palo no vale la pena ni acacharse a coger. ¿Por qué no entras, loco? Ah, vale, ahora. Es que iba un poquito ajustado. Teníamos que meter barriga. Vale, una batería de coche. Analgésicos, alcohol. Ya sabéis, pues, que los analgésicos nos sirven para bastante gente así, pues, que está enferma. Y de todo. Fumo de limón nos servirá de algo. Para la misión esta de los suministros. Imagino. Y estoy escuchando gritos. Estoy un poquito atento. Mira. Te he visto a kilómetros, chaval. Otra batería. Seguimos buscando por aquí. Cogemos el alcohol porque... No sé. A mí los cócteles molotón no me gustan. A mí me gusta más ir a melee y todo eso. Ahí vamos a comernos la fruta. Y me estoy poniendo nervioso. De escuchar tanto grito. Otra batería. Madre mía. ¿Cuántas baterías necesitamos? Tengo unas ganas de que venga ya el cabrón que está ahí chillando. Creo que está aquí dentro. Voy a matarlo. No, aquí no está. Estará por la selva. Otra batería. Analgésicos. Es que no me fío, tío. No dejo de oír de fondo a alguien chillar. Pues, entended que esté un poquito alerta. Mira, a ver si eres tú el que está chillando. Nos están dando bastantes armas. Hemos hecho bien en venir aquí. Mira, yo creo que ya voy a pasar de los chillidos. Y ya vendrá el que tenga que venir. Y la última batería que necesito. Seguramente ahora vendrá. Ahora vendrá alguien seguro. ¿No? Me sorprende. Tanto grito para nada. Esto no me ha gustado. Tenemos que ir al lado del conductor para poder entrar. No me gusta eso, la verdad. Porque a lo mejor vas un poco apurado y... A ver... Vale. Parece que no podré ir con el coche. Atropellamos a este. Dejamos el coche ya preparado para volver al campamento. Y vamos sprintando para allá. Ya tenemos la furia, por cierto. Así que... Si lo necesitamos. Ostras, no sé cómo he visto ahí una sombra. Y pensaba que me venía alguien. Buah, lo hemos matado. Madre mía. Vale. Estos están muertecillos. Y supongo que por aquí... No nos encontraremos con... Con los de las tribus y de todo. Recordad que estamos en otra isla. Así que no creo que haya... Más supervivientes que los que estamos viendo allí. Aunque también podrían haber... Gente. Igual que estaban en la otra isla, podrían estar en esta. Pero no sé, lo veo más complicado. Porque los investigadores estaban en la otra isla. Y a esta isla ni siquiera la miraron. Así que supongo que por algo sería... ¡Uah, mira! Uno de estos que potan. A ver... Ya sabéis cómo matar a estos. Ostras, estaba a punto de hacer algo, ¿eh? Ya sabéis cómo matarlos, pero... Pero lo que aguantan no es normal. ¡Hala! ¡Hala! Ahí está, madre mía. Lo que ha costado matar al culo gordo este. ¡Joder! Vacío. Venga, ya estamos muy cerca. 80 metros. No, la pistola. ¡No! 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 Un machete a full que lo podemos utilizar ya y no lo tenemos ni puesto. ¡Quita la pistola, anda! No, la pistola de clavos no. Cuchillo de cocino lo cambiamos por este. Y nos ponemos este otro cuchillo. ¡Va! ¡Uepa! Casi me da. Voy a poner el machete. ¡Ostras! ¡Ostras! A ver. A veces me sale un botón ahí. A ver. Por intentar hacer lo del botón. ¡Ostras! No sé muy bien qué es lo que he hecho. Mira, cuidado que estos son de los que explotan. ¡Hala! Ya está. Tenemos muy poca salud. La verdad es que... ¡Oh! A ver. Bo pesado. Bien, bien. Yo quiero boss de estos. La verdad es que he perdido bastante práctica desde el 1. Bueno, he perdido mucha, mucha práctica. Yo supongo que la retomaré. Y fijaos, esto es lo que había en la otra isla. Que ponían así calaveras y llamas y de todo. Pues no me sorprendería que hubiera supervivientes por aquí. Es que no es igual que en el 1. Aquí como que aguantan más. Tú, tú, déjame en paz. Pero no sé. Aguantan más, pero las patadas meten más también. Disco de peso. Mucho cuidado que tenemos poca salud. Es que van a hacer un ataque y de repente lo cancelan y te hacen otro. Es super raro. ¡Guau! ¿Habéis visto la transformación de ese zombie? Le hemos pegado con el machete y le hemos quitado el pelo. Sí, dale. Mira, mira, está todo inundado. Vale, detergente. No sé qué hace un zombie con un detergente. Pero bueno, no voy a preguntar. Y por aquí dentro hay alguien. Un poquito tocho. Vamos a curarnos. Que no me fío un pelo. Mira, ahí está el gordete. Vale. Muerto. La verdad es que los ahogados estos... Sí, joder. Es un poquito exagerado el rango que tienen. Mira, se ha puesto a llover. Ostras, qué guay se ve, ¿no? A ver, por aquí no podemos entrar. Habrá que buscar la entrada, evidentemente. Pero por aquí no se puede. Por aquí tampoco. Supongo que será por aquí entonces, ¿no? Tampoco se puede entrar por aquí. Entonces, ¿ahora qué? ¿Ahora por dónde voy? Seguro que la entrada está más que evidente. Y yo ni la veo. Mira, por aquí, ¿verdad? Por lo que decía. Más que evidente. Ah, ahora falta saltar porque... Estos saltos son mágicos. Igual funcionan que igual no. Vale. Entramos por aquí. Mira, mira, mira. A ver. Vale, hacemos ahí un... Un movimiento ninja. Aquí está. Cable, pero necesitamos más. De acuerdo. Pues ese salto no se ha visto muy bien, la verdad. Me esperaba algo... Un poquito más espectacular, no sé. A ver. Reparemos el bot. El machete también, que es lo que más estamos usando. Y ya que estamos aquí, lo mejoramos, ¿no? Vamos a mejorar el machete. Como veis, todo es igual que en el de Tislant 1. Lo mejoramos a full. Y yo creo que el palo también. El palo será lo que más utilizaré. Ahí está. Y vamos a mejorar un poquito la maza, más que nada porque tengo el dinero. Ahora, obviamente... Mira, mira, mira. Es por nivel. De acuerdo. Me gusta saber eso. Entonces... El bo pesado... Lo vamos a cambiar... Por el cuchillito, que ya sabéis que los cuchillos no me gustan absolutamente nada. Y el bate de béisbol todavía no lo podemos poner. Vale, pues así nos apañamos, ¿verdad? Yo creo que sí. Venga, va. Vámonos para... Para adentro. A ver... ¡Ay, he fallado! Nada, he perdido un montón de práctica. Cerramos. Que no quiero sorpresas. ¡Ostras! Uf, vale. Menos mal que me he dado cuenta. Mira este cómo se ha quedado. Se ha quedado en posición. Aquí no sé por qué entra agua, sinceramente. Porque, yo que sé, la puerta está cerrada y... No sé. No debería entrar agua. En fin, no es muy importante. Vamos a coger esto. El cable. Tenemos una grabación más. A ver, Ana. ¿Por qué? Paul... 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 Paul was so feverish, he was out of his head. It's like he didn't even know who it was. He attacked me... And tried to bite me. I ran for help, but... Oh, it was insane. People were screaming and fighting and crying. And this little... This little boy, he couldn't have been more than ten, Leaped on me and tried to bite me. I pushed him away and a man... A grown man chopped off his head with a machete. Oh, my God. What is happening here? Some said that the people who had lost their minds were dead. Dead. Like zombies. I went back and dropped his head. He was gone. And I have no idea what happened to him. Bueno, ahora os pondré la grabación en cuanto lleguemos al coche, Para que la podáis leer, más que nada. Y ya sabéis, pues que yo qué sé, yo no entiendo... Todo, todo, todo lo que dice. De algo me entero, pero más que nada lo hago por si hay alguien aquí que... Que entiende el inglés y de todo, pues que por lo menos lo pueda escuchar. A ver, nos metemos en el coche, Y ahora, para los que no sepáis inglés como yo, Que... Que es un hecho. Yo tampoco sé inglés, tampoco pasa nada por no saber inglés. Aquí lo tenéis, la cinta. Metéis ahí el pause y lo miráis. Esto no lo habíamos visto ya, sí. Yo qué sé, como me lo marcaba. De que no lo habíamos visto. Bueno, supongo que tenemos que volver al campamento. Ya hemos cogido las baterías y los cables. Así que vamos a entregar la misión. Y a ver, pues... A ver qué nos dan, qué nos dicen. Y también la mejora del campamento. Veremos qué tal va. La verdad es que se controla bastante mejor el coche. Ala, 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 ala. Se controla mejor, pero claro... Si vas a 200 por hora, no frenas en seco. Vale, vamos para allá. Sí, tenemos que entregar la misión. Vale, iba a decir yo, ahora falta que no me caiga. ¡Hombre! ¿Qué tal te va, colega? Pues vamos a ver, vamos a entregar esta misión. Y yo creo que tendríamos que mejorar el campamento. Porque si no lo mejoramos, a lo mejor... En cualquier momento nos viene una superhorda como la de antes... Y nos arrepientan a todos. Vale. A ver... Vale, venga. A lo mejor lo tenemos ya. Bueno, no lo tenemos. Pues... Gente, lo vamos a ir dejando aquí. Espero que os haya gustado el capítulo. Perdonad que haya estado un poquito callado, pero es que... Estoy viendo, pues... Qué cosillas estamos haciendo. Estoy disfrutando un poquito del juego. Y lo que estoy viendo es que tenemos mucho contenido que hacer. Porque vamos... Podemos mejorar a cada personaje individualmente. Que deberíamos hacerlo, por si acaso... En un futuro nos atacan o cualquier cosa. Que estemos bien preparados. Ya hemos electrificado las vallas, así que supongo que las pondrán en algún momento. Este Robert acaba de hacer un baile bastante extraño. No sé, me he quedado un poco parado. Ahora mismo. Mira, munición de bengalas, un imán... Y no sé, iremos fabricando cosillas. Iremos haciendo, pues... Lo que... Lo que necesitemos. En fin, gente. Lo he dicho. Espero que os haya gustado. Y en el siguiente capítulo creo que nos dedicaremos a mejorar el campamento un poquito. No quiero tampoco pasarme en avanzar la historia a full. Porque es lo que os digo. A lo mejor llega un momento en el que necesitamos a nuestros compañeros. Y como no los hemos mejorado como debíamos. Pues entonces... Se va todo a tomar por culo. Así que nada, gente. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós, gente. Adiós. Adiós. Adiós.